Mi nombre es Mai, tal vez me recuerden por mis apariciones en The Dora Live o animaciones pornosas en SFM. Hoy les presentaré la segunda parte de mi video de KOF para tontos. Donde trataremos de encontrar el boss más pendejo del KOF 11 al KOF 15. Antes de empezar debo advertir que las estrategias que verán obviamente no le servirán para jugar contra una persona real. Pero quizás le sirvan para otros juegos, cabrones. Sin nada más que decir, empecemos. La última vez quedamos en 2003, ¿no? Bueno, como yo no fui al torneo de KOF 11 entonces saltaremos ese y continuaremos con KOF 13 ya que el 12 no tiene jefe final. Espera, espera, espera. ¿Y yo qué? ¿Tú qué de qué? Yo también soy un jefe final. ¿En serio? ¿Y en cuál juego? Pues en la 2003. Así cierto XDXDDD. Bueno perdón guapo. Como yo también soy un jefe final. ¿En serio? Como yo estaba segurísimo. Aquí tienes en cuenta. ¡Suscríbete al canal! ¡Sí, pero eso sería cuando yo no había nacido! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, no es vergüenza caer ante el mejor Pero no parecía tan Caímos ante el mejor anciano, no lo olvides Muy bien chicos, continuemos ahora si con KOF 3 en A mí no me andes ignorando estúpida Ni siquiera sé quién eres Soy Magaki, el boss más poderoso de toda la saga Y vengo a decirte que tú si sales en KOF 11 de Playstation 2 Así que no te hagas la pendeja Pon el modo Arrange y así es más fácil el chicle Select your team member ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!